¡Bienvenidos sean a la Morbosona! Es un programa favorito de chismes, candentes, puercos, cochinotes, cerdos, asquerosos Y más aún porque ya se está acabando la temporada Ya se acabó, ya es la Morbosona cierre de temporada Hay algunas series que van a continuar Hay otras que ya cerraron, hay otras que la siguiente temporada La siguiente semana ya Cierran, pero ya, o sea, prácticamente ya se cerró lo que se vendía Estamos en este, en este dos semanas que es más o menos las de Giatus Donde nos sirve para ponernos a corriente con series que no hayas visto Capítulos pendientes y todo Porque estamos a nada de que empiecen a salir Uy, ver los promos de las siguientes series Chinzong Man se ve tan bien Bueno También Como la hacen de rogar y es de mapa Pero pues casi no han mostrado nada realmente Pero ahí viene Viene también este, el de... No recuerdo el nombre ahorita Pero que me recuerda mucho a Real Life De uno que es programador de videojuegos Y que le fue muy mal y regresa 10 años al pasado Y tiene un segundo chance También le tengo muchas ganas de ver Viene nuestras dragonas, están de regreso Tienen muchas segundas partes buenas, ¿verdad? Y mucho Isekai, mucho Isekai Y también mucho anime de vampiro Entonces vamos a ver Pero vamos a cerrar primero con lo de esta semana Pero antes vamos con los chismes internacionales Chan, chan, chan Del anime manga Y videojuegos Aprovechando el pride y el momento del arcoiris De la imaginación Nos vamos a la noticia de que Utada Hikaru Esta cantante maravillosa Que ya ha sonado mucho en Kingdom Hearts En Evangelion Se declara no binaria En un post que sacó en Instagram Anduvo mencionando que la verdad No está muy a gusto con que la llamen señora o señorita Porque ni siquiera saben su estado Entonces dijo Qué bonito nombre es este que tienen ahora Que tienen como mix O sea, MX En vez de mister o missis Que no tienen nada que ver con tu edad Tu estado este de marital O tu género Así que yo Desde este momento Me declaro no binaria Para que puedan ponerme ahí mi mix Cuando sea necesario A ver, pero no entendí Ajá ¿Es realmente porque no tiene una preferencia? ¿O porque prefiere que no la nombre? Prefiere que no No se le haga distinción en eso Así Hay que leer literalmente Porque lo tuyo me sonó al de Oiga señora No me digas señora Señorita O bueno, no señorita Mejor no me nombre Entonces, ¿a qué va? ¿A realmente como Como ella Como se siente de eso? ¿O porque no quiere que le digan señora? El post que dice de Instagram Dice No me siento cómoda Que me declaran O sea, que me declaren Por mi género Por mi edad O por mi estado marital O sea Pues no quiero nada de eso Quiero esto Así Y si nomás le decimos Por su nombre Y si nomás es su tag y car Pues no Sí Y así Simplemente será Cantante Pero también está cool O sea que ya sabes Si tú quieres ser un mix Este En este caso Donde Estás en esa edad Donde Te cala que te digan señor Pero tampoco te gusta Que los más Que te digan joven Los más jóvenes te dicen Mijo O cosas por el Estilo Entonces pues Ahí está Está el mix Yo no me sabía el mix El mix va a ser como El momento Para todos los Chavos rucos Que no quieran llegar A ser ahí Sí Soy ahí el mix Y por otro lado Un secreto a voces Que todavía no se confirma Anohana está cumpliendo Diez años Y acaba de tener Pues una proyección De su película La película realmente Tiene como siete años Que salió Pero el anime diez Está cumpliendo diez años Y se vendieron los boletos Así Pero se acabaron En cuestión de minutos Está Anohana Sí Y pues todos llorando Y el director dijo Oh Con estas cuestiones De que se acaban tan rápido Quizás deberíamos estar Dándoles una segunda temporada No ya déjenla ahí La historia fue perfecta Sí Pero pusieron un póster De diez años después O sea Ya se ve venir Y como que esa cuestión De Es broma Pero si no quieres No es broma O sea Pero si quieres Más bien No es broma Y es Una cuestión Que todavía no se confirma Realmente El aniversario Es por ahí de otoño Aproximadamente Y pues estamos esperando A ver qué show Pero pues allí Está el director Jugando Pues mira Es que Lo que sí que imaginaría Como algo bonito Todavía Sería como ver Algo chico Así de media hora Que ni siquiera Abarque una película Que simplemente sea Como el día de los muertos O alguna cosa así Menma vaya a visitarlos A todos Y a ver cómo están Todos Así que Que han hecho de sus vidas Ya que ya Volvieron a la vida Gracias a todo esto Ahí está Ahí está Por un lado Eso es Anohana Y por otro lado Que no tiene nada que ver Con Anohana Viejos clásicos Que no se me hacen tan viejos Y eso me hace más viejo aún Que es Codis y Cowboy Bebop Llegan a Crunchyroll Ya están en Crunchyroll Ya los puedes ver Se supone que iban a salir En julio Pero de repente fue Ay soltamos Ay súbelos Ya Ya ponlos ahí Ya ponlos Entonces Ya está ahí todo Codis que es el 1 El R2 Y la otra historia Que pues es como Dentro del universo de Codis Pero pues ya no son acá Ahí están Y Cowboy Bebop también Y por otra parte Ya empezó Crunchyroll a soltar Sus anuncios De estrenos de temporada Y Ah también ya regresa La milanesa Sí 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 La segunda parte Sí Donde ahora vamos a ver A los otros príncipes Porque si recuerdan Que los otros Que los dos príncipes Eran como los menores Todavía falta conocer A los hermanos mayores Que van a aparecer En esta ocasión Vienen nuevos personajes De hecho Al Al Harem Se le juntan Dos chicas Y dos chicos más O sea Esto ya No tiene llenadera Catarina no tiene llenadera Ahí Carina Toda ahí Quieta Mujer Intensa Todo ahí Le quiero dar Y como última noticia Que no es una noticia En sí Pero hay más comentarios Que han llegado De Ah que buen programa Es la morbosona Deberían tener Más vistas O sea Todos dicen Deberían tener Más vistas Y dice Ah te voy a compartir Con mis compas Ah Déjame ponerlo En este grupo Para que ya No es como Deberías tener Más vistas Ok Gracias ¿Qué tal si me las das? Ah déjalo Les damos pena pues Lo que sepan O sea Pero ahí nos están ilusionando Deberían tener más O sea Somos ese gustito Culpable Así de Ay es que estoy viendo La morbosona Ay O a lo mejor Ese es su comentario Deberían tener más vistas Para que no me dé pena Decir que los veo O algo así Así ya Si más gente nos ve Ah pues sí Mira Tú de la morbosona Sí Ya Para que cuando tengamos No sé 300 vistas La gente dice Ah yo los empecé a ver Desde que tenían Cuando no eran famosos Ahí Sí Bueno con 300 A poco pues Es famoso Cállate Cállate Y ahora sí Vamos a empezar Con los animes De esta semana Que son los que están Apareciendo En pantalla Ahora mismo Y que pues Como les dijimos Estamos cerrando Algunos de ellos Como 86 Y Dragon Quest Realmente solamente Tuvieron un review De lo que ha pasado Desde el inicio Hasta el momento Qué basura Excepto 86 ¿Por qué? Porque Luego de los créditos Anunciaron que en octubre Viene la segunda temporada Nomás por eso Valió el capítulo entero Bueno Fíjate que yo estaba Viendo el capítulo Con un amigo Que no había visto 86 Entonces así como que Vimos el capítulo Y dice Ah Ya acabas de ver Todo 86 Ah Qué bueno Está padre Sí Sí ¿No? Y de repente Yo así de Mentando basuras De De repente sale Temporada 2 Confirma Pero en octubre Sí O sea De hecho El anime de Let's make a Let's make a Muck 2 Ajá También en octubre Estrena segunda temporada Ya Ay qué padre O sea De este año Ni siquiera el otro Van a descansar Nomás verano Y regresan Y todos los fans De No Game No Life Dicen ¿Por qué a mí no? Porque estos animes Nomás van a descansar Una temporada Y regresan Y el mío no Pues así es Porque Soutour No quiso más O sea ¿Qué más quieren? Ahí está Ahí está gente Estos regresan Y una de las cuestiones Que me llamó la atención En el 86 Es que al final Se ve el Jaeger ¿Sí eran Jaeger? Sí Bueno no Era una legión Era una legión En negro Que lo más seguro Es que sea Undertaker O sea Ahora lo vas a tener En contra Sí Y ahora va a estar Y va a estar buscando A esta A Rena Va a estar así de No Este hombre va a entrar A la capital Va a ser su desmadre Los va a matar a todos Y va a llegar con Rena Porque si no viste El capítulo anterior Que fue realmente El final de temporada Con el final Postcréditos Con Jaeger y su hermano Este Tomándose de la mano Y luego lo que ¡No! ¡No! Fue horrible Fue hermoso y horrible Al mismo tiempo Pero bueno Ahora sí Vamos con los animes Que sí estuvieron cerrando Y vamos a empezar con Nagatoro Con el baile De la De los gatos ¿Qué cosa más buena? Fue un muy buen final ¿Te refieres al cuadro De la presidenta? Porque o sea Se manchó Esa sí era Cosa buena Cosa bonita Cosa bien hecha Esas proporciones O sea Cada vez Tú Ya lo habíamos dicho Conocimos a la presidenta Con un informe Y luego la conocimos En el punto Y fue como ¿Dónde ocultaba todo eso? Ahora sale con este nuevo cuadro Sentada y todo Es como ¡En serio! ¡En serio! No cuadra Es como Es como si Como si el uniforme La contuviera No O sea Tiene un buen bra Tiene un buen sostén Que la mantiene No pero O sea Eso es como Es como la armadura De Mewtwo O sea Es como ¿Para qué es este uniforme? Evita que tu poder Se descontrole Es como O sea ¿What the fuck? Es como lo contrario Del Wonder Bra Que en vez de aumentarte El tamaño Te lo repriega Para que no No, 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 no Yo creo que De hecho yo creo que Las tiene tan grandes Que tiene que Son más bien Una de esas banditas Para que no le moleste La espalda No, es que sí Así como La 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 presidenta Tiene un espaldón Pero Para poder cargar Esos dos Arnold Schwarzenegger Muerte de envidia Y que también la vimos Disfrazada de conejita Y que al final Vemos que Este estilo de Represión También es artístico Para ella Y como que le gustó La Fíjate que la presidenta Tiene un método Es que sí Tiene un método Muy extraño ¿No? De ver las cosas O sea Parece que el tema De ella O lo que le apasiona Es precisamente El concepto de la libertad Y la represión A las dos Pero Ajá Pero es que No puedes entender La libertad Si no estás reprimido Entonces Ella también Tiene que reprimirse Para poder saber Lo que es libertad Entonces Esas dos cosas Y esas dos cosas Exactamente Y ahora que pues Perdieron porque Hicieron una campaña De marketing Bastante buena Donde Nagatoro también Usó Los celos Los celos Nagatoro usó También sus Sus Encantos Porque me sacó De onda O sea Te fijas El baile de Nagatoro Bueno De Este baile De Me voy a burlar De ti Y todo Decían que era Super famoso Y que estaba de moda Cuando el festival Llevaba Una o dos horas De haber iniciado O sea En qué tiempo Lo pusieron de moda Es que ya lo estaban Poniendo desde antes Porque si te acuerdas Cuando lo estaban Armando todavía O sea Cuando estaban Poniendo las carimas Había Ajá Había dijes De Nagatoro Pero de todos modos Yo creo que Les tomó mínimo Una semana Poner esto en trending Así de De todos modos O sea Que rápido Lo mueven Pues son las cuatro Chicas malotas O sea Todo mundo Les pone atención Y el club de ¿Qué era? De juegos Ajá El club de juegos Porque también Lo metieron ahí Esa cena Me encantó De Sí También hay que Tomarnos un descanso Si tú estás ahí ¿Quién está aquí? Adoro a Sakura La adoro Con toda la intensidad De mil soles O sea Me encanta la mujer Tranquilamente Con su plátano Enchocolatado Porque no puede ser Zumba nada Zumba nada Los hombres Son los importantes ¿No? Y este Estaba tranquila Así de Ah sí Hay que tomarse descansos Para poder trabajar mejor No ven ¿Qué es allá afuera? ¿Qué es allá afuera? ¿Quién es este De aquí adentro? Fue muy buen episodio También con un final Post crédito Si no lo vio De hecho Yo voy a estar subiendo Clips de videos De este episodio Con final post crédito También que Dejan abierto Ahora Quiero hablar Como de una cuestión Que la gente Se hace unas chaquetas mentales Marca Diablo ¿Por qué? Ahí te va Todo mundo está diciendo Que van a cancelar Nagatoro Y que no va a haber Segunda temporada Te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dice Que la venta De DVDs Y Blu-ray Fue baja O sea Y como la gente Sigue pensando Que todo el dinero Que se saque Solamente de esas ventas O sea Siguen Voy a hacer un video De esto Lo tengo pendiente Nagatoro Por ejemplo Como en Crunchyroll Ha sido un éxito O la gente dice Ay Pero es que En servicios de streaming Sacas centavos Y el Blu-ray Es la mayor cantidad Sí Pero es que La cantidad Exactamente No piensan en la cantidad Crunchyroll Tiene más de 70 millones De usuarios Entonces son centavos De 70 millones Sí Contra Los Blu-ray Que si Un DVD Vende 150 mil copias Es guau O sea El que rompió el récord Otra vez Fue de que Metzano Ya iba Más de un millón En tres días Pero Total Es que he visto tantos Comentarios Unas chanquetas Que ok Gracias Gracias por Iluminarnos Porque Vieron a un youtuber Que Sabe exactamente Cómo se trabajan Ay Dios no Cómo desespera Son gente asumiendo Pues al final Es como crees Que funciona la cosa ¿No? Pero al final Si no están ahí Pues no es manera De saber Pero bueno La verdad Fue un final Este Yo la verdad En general Estoy muy complacido Porque de los Tres animes Que nos echamos Tóxicos Esta temporada Y de parejas Poco usuales Y de cosas muy Perdón Cuatro Sí Olvidé que también Estaba enferma Este Este Fue el que más me gustó Y pese que sí Tenía un Contexto muy malo O sea que empezaba Con el bullying Pues es que los Los tres Bueno De los cuatro Tres animes Empezaron con contextos Muy malos Oikimo Este Higehiro Higehiro Ajá No o sea más que es una cosa rara Pero Higehiro Huykimo Y Nagatoro Empezaron con temas Como bastante polémicos Que las cosas Empezaron a poner Como bonitas No y hasta ahorita O sea precisamente Ves este capítulo Y es Es precioso Ver a Nagatoro Porque Y al senpai Porque el senpai Ha crecido lo suficiente Como para decirle a Nagatoro Así de No pues porque es linda Porque la quiero Porque quiero dibujarla a ella Porque ella es importante Y la vamos a poner celosa También Ajá No fue su intención Ponerla celosa Pero 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 que también ella O sea También ves los cambios en ella Que es como Ya no es una cosa De que te estoy buscando Bullear al punto De que llores Sino que Quiero que me pongas Atención Nada más a mí Y o sea Bueno o sea Sigue siendo un poquito Enfermizo Pero ya están mejorando Pero ya están mejorando las cosas Porque fíjate que Dentro de lo enfermizo También es como Aceptación Porque Cuando las chicas Empiezan a hablar con el senpai De oh me enseñas a pintar Y todo Y sí Que Nagatoro se puso celosa Y la otra le dice Váyanse a comer Nagatoro Si hubiera sido tóxico Tóxico No Que se vaya Y no Fue como Bueno vamos Hay que ir a comer Y todo Y tampoco O sea le armó pleito Pero le armó un pleito Suave O sea Eso fue como un Ah Estás con estas chicas Como que todavía Bordeando el terreno ¿No? Así que Dímame que soy linda ¿Y hay algo con ellas? O no O todavía tengo chance Todavía tengo chance Dime linduras Pero ahí está El final de Nagatoro Bastante bonito Y que nos deja abierto A que Lo valió A que Pues venga Hay más historia Hay más historia Para contar Y hablando de Otro final Vámonos con Bueno no es el final O si fue el final Del giro No 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 Falta un capítulo Falta un capítulo Dios La señora Me recuerda A la mamá De cierto amigo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Dale peles Me equivoqué Me equivoqué Yo creí que la señora Tendría así como El mínimo amor Maternal No Nada Nada Esta mujer Estaba en sus cojones De decir No No Esta no O sea Por ti Perdí todo No tuviste que haber nacido Es como Señora Usted la tuvo por querer amarrar a un tipo que no pudo amarrar O sea Deje de aventar culpas Y la clásica señora de yo no tengo O sea El problema son los demás Yo no hago nada mal Yo no soy el problema Ajá Es como Ay Dios Si no 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 Tiene problemas mentales La señora La señora necesita un terapeuta Y probablemente ya empiecen a ver uno O sea Hasta eso me gustó la conducta Por ejemplo Que ahorita está tomando el hermano De sabes que También ya me di cuenta De que mi mamá Está muy mal De que está metiendo mucho la pata Y la verdad es que Ya llegamos a un punto crítico En el que mi hermana Ya hizo cosas inmencionables Porque mi mamá está así Entonces ya tengo que Yo tomar cartas en el asunto Ya no puedo dejar a mi hermana sola Yo nomás espero que O sea Si le pidió Váyase A Vete a Regrésate a la ciudad Y todo Pero Yo estoy esperando que sí Que Que Sayu Cumpla La mayoría de edad Y sabes que Cortemos por lo sano Pues sí Ya me voy Porque O sea Es que No está mal No está mal que lo intenten O sea Porque Chance Y la mamá también descubra Porque Creo que es en este momento En que la mamá está súper clavada Que Sayu es el problema Y que Ella no tiene ninguna culpa Y esto Y ahora que Que Yoshida le abrió un poco los ojos Al sentido de No es que Sayu tenga la culpa Es que las dos están metidas En el mismo saco O sea Ni usted tiene Ni usted es la culpable Ni Sayu es la culpable O sea Así salieron las cosas Y es su hija Y como su hija Lo único que tiene es a usted Entonces Póngase las pilas Y me gustó mucho Yo la criaría Si pudieran Pero No es mi trabajo No es mi trabajo Entonces ya no la voy a criar Me voy a casar con ella Cuando crezca Cuando cumpla la mayoría de edad Lo encantó Lo encantó Es que fíjate que Hasta siento Siento que la mamá Estaba como orillando eso De voy a hacer que este Tarugo meta la pata O en algo Y así aviento Toda la culpa Es que Es muy fácil hacer eso Pero Esa es una conducta Muy tóxica El hacer El hacer presión Ajá El hacer presión Para que la persona Se enoje Y luego le echas la culpa De que esa persona Es la La que es tóxica La que es mala La que es Pero pues es que Tienes que entender O sea si ya estás así Como que al borde De la histeria De hecho cuando tomó Cuando se tomó el juguito Si los acuerdan Es como No, no Todo así de ¡Está loco! ¡Ese está loco! Pues que le dices ¡Está tomando mi jugo! Pues usted se lo sirvió señora Pero Dios O sea Si se puso todo muy tenso Y Ahora que Yoshida Le pidió Le hizo tal cual Un doguesa Así de Amonos hasta abajo Y el hermano también En doguesa Y todos doguesa Que a mí se me hizo algo así como Por favor Le pido que se encargue a su hija Por un parte Primero me enojé De cómo le haces eso Pero por el otro lado Es como una Mega Bofetada De como Señora Le pido Le pido O sea Con todo mi ser Que por favor Sea una madre Ahí ya escupí Sí o sea ¡Comportese señora! Ya siéntese No Haga algo Está sentada Haga algo señora Sí no No Es que la mamá también En eso Por eso en ese momento También ella entra a llorar Porque se da la cuenta Que ella no puede ser la víctima Sino que está haciendo ella La villana en el asunto Sí Es como Y es otra vez Otro comportamiento De no Ya no sé qué hacer Porque ahora yo soy la mala Y váyanse todos Váyanse todos Tú también Pues ya me había ido Y quisiste que regresara Mamá ¿Quién te entiende? Pues ahí está Ahí estamos En el siguiente capítulo Porque el siguiente capítulo Justamente trata de Tiempo después No sabemos cuánto tiempo Va a pasar Pero sabemos que es Después de la boda Ahí sí Vamos a ver Porque ya Cosas pueden pasar Este ¿Se llevan qué? Ocho Ocho Diez años Por ahí Ajá Pues si Pues Sayu Se hace mayor de edad Y es después Que ya ella también Empieza a trabajar Y todo Yo creo que ya podría ser Algo mucho más Normal que igual Es como lo mismo Que pasó con Koko y Kimo Que sigo sin entender Dije que me convierte En una adulta ¿Cuándo? Pero bueno Eso es otra vez Digo mínimo Mínimo que termine en la escuela O sea Sí Ya que están listos Para el mundo laboral Ya se cuentan adultos Nunca están Pero ahí está Vamos a ver Qué va a pasar Con Higehiro Que se puso bastante Bastante tóxico Ay señora Ya parece Ya parece señora Ya parece señora Porque parece Chavita de ahí De prepa Toda Dramática Y bueno Ya váyanse Ya váyanse Y ahora vamos Con nuestra arañita No, no es cierto No hubo capítulo Porque hubo problemas En la producción De hecho tampoco salió El capítulo en Japón Mucha gente preguntó ¿Dónde está mi arañita? No salió en ningún lado Se retrasó una semana La producción Así que Cálmense Cálmense No sean como la mamá de Sayu Cálmense O sea No le metan ahí al drama ¿Dónde está mi elefante? Digo mi araña ¿Dónde está mi araña? ¿Dónde está mi araña? Que se calme Tu boca chiste Cálmense Y ahora vámonos Y ahora vámonos con Osamaque Donde el chisme Y drama Juvenil Se mezclan Con el chisme Y drama De la farándula O sea Dios ¿Cómo también? Más ventaneando No puede ser esto No, no, no O sea Este sí es para la morbosona Como tal Sí Justamente recordemos Que nuestro querido protagonista Este Don Noob Que al mismo tiempo Es Don Pro O sea Mezclas a las dos Cuales Era una estrella infantil Y que Su mamá Siendo tan profesional Y queriendo actuar Como su hijo Pues que se muere En la escena La debes Dios Es que sigo sin creerme Lo profesional Lo profesional Es mi escena Donde muero Voy a morir Se nos dice Que intentó Golpearse Como Como era el personaje O sea Hacerlo más real Pero pues se golpeó Se golpeó De a de veras Donde no debía Y se nos murió Y ahora que está Otra vez En los reflectores Pues Todo mundo Está sacando La noticia De cómo es que Realmente Más bien La verdad Detrás de la serie Cómo Se nos murió Justamente Sacan todo el chisme De La mamá De la serie Era la mamá En la vida real Y se murió Que eso fue lo más fuerte Del asunto O sea Tomando en cuenta Que no esperas Que alguien se muera En una escena De ese tipo Porque nada más Tenía que desfallecer En el piso Y ya Ay mamá Te pasas de profesional Pero parece que la mamá Trabajaba también Como doble Entonces en películas De acción O algo así Porque la mamá Se tiró al piso Bien dramáticamente Lamentablemente cayó mal Cayó de cabeza Pues murió Murió en el impacto Bien triste Rompete una pierna No rompete el cráneo Pero bueno Pero parece que nuestros muchachos Están teniendo dudas De dónde salió Este chisme Porque también Qué raro Que una vez que ya Sueharu está empezando A salir otra vez En los medios Así que rechazó La otra oferta Ajá Ahora resulta que sale Este chismesote A la ciudad Este chismesote Ahora se está enterando Por todo mundo Y ahora solo están esperando La respuesta de su agero Aunque Aunque Si me pongo fríamente A pensarlo Porque esto es muy Muy dado del guionismo Como tal Te hacen Ciertas deducciones Y ciertas cuestiones Para que tú te vayas Con la finta De que eso es lo más lógico Que pase Y no Te están Te están haciendo la idea De que eso es lógico Porque si te pones A pensar fríamente En qué le afectaría A tu carrera De hecho Te lanzaría más arriba Porque sería como Mientras más Hablan de ti Y no solamente es eso Porque no están diciendo Nada negativo de ti O sea sería de como Mira Este niño Tan profesional que era Y aún así Se aventó la serie Y ahora está regresando O sea No veo el punto Malo Este Que pueda afectar Su carrera Bueno Faltaría un poco Porque siempre hay La piedrita Esto seguramente Algún hater Alguna personita Ahí va a estar diciendo Y convenciendo a los demás De Ay este tipo Dejó que su mamá Se muriera Y que nadie se enterara O sea Porque lo ocultó Que andaba ocultando De más Y ahora que volvió El estrellato Porque está ocultando Que más oculta O sea Siempre Pero bueno Siempre hay Resulta que el conglomerado Más grande De medios en Japón Que es Pues el canal de Ryujin Este No Si Si más o menos Yo si Algún día Pero bueno Este El conglomerado más grande Está ofreciéndoles lana Me saca de onda Como Como Les ofrecen tanto A un grupo de preparatoria Son tendencia Y parece que el muchacho Sabe Este Se llama Negociar bastante bien Si si Pero es como O sea Es como Tu dame el programa Tu dame el documental Y lo sacamos Ah ok Vamos a grabar Un programa profesional Para la cadena más grande De televisión Con celulares Sin micrófonos Y como Es como No no Pero es de A ver que material me das Y a ver que puedo hacer yo O sea Bueno pues Ahí está Van a sacar No creo que también Así como que Ah pues lo que salga En el celular y ya No o sea Van a maquillarlo Van a editarlo Ya viste las ediciones Que hacen Ya viste las ediciones Que hacen Que la verdad Yo no sé Como hacen esas Ediciones de película De Hollywood Con el presupuesto De unos Chavos de preparatoria Está todo muy raro Si les dan Un montón de cuestiones Sabe no más Aquí se está cayendo todo Si se está cayendo Y ellos hasta tienen Para poner un escenario En la playa No sé De donde sacan el dinero Pero bueno Están sacando La historia Y justamente Se les ocurre Pues vamos a abrir Heridas De nuestro protagonista Para que esto Llame más la atención Porque si No es que el otro medio Lo haya hecho Sufrir suficiente Nosotros podemos ayudarlo Haciéndolo sufrir Más Y haciendo que recuerde Todo lo triste De su infancia Y bolas O sea ¿Qué mentalidad es esa? Lo hicieron llorar Al pobre Zoharu Y lo peor de todo Lo peor de todo Es Momo Momo ya tenía Planeado Ese llanto De que voy a aprovecharme Voy a aprovechar Que lo voy a destrozar Y solo yo voy a estar Ahí presente Cuando lo destroce Entonces Se manchó Me va a querer más a mí Yo ya les había dicho Que les tenía miedo a las tres Por un lado teníamos A Shiro Que pues casi Consigue su beso En cámara En cámara O sea Vamos a ver Que el poder de la edición Cómo hacen eso Porque No, ¿sabes qué es lo peor? Que no O sea No fue como un simple hecho De ah pues casi se graba Deja borrar esta parte Y manda al otro No Les va a mandar El video completo O sea Es casi un hecho Y por el otro lado Este Pues esto Donde le hace recordar El lugar Donde la mamá murió Y ahora sí lo truena O sea Sí, no Y además O sea El hecho de que Incluso Suajaro dijo Es que yo no había llorado Por ella No, no sé por qué En ese momento Mi cabeza solo dijo Haz la serie La serie que mi mamá Quería hacer Desde el principio Sí, pues fue como Que quede plasmada Para que ella se sienta Orgullosa Donde esté En este momento Sí, porque Esta es una buena Este Motivación como él Su cuestión de querer Seguir con la serie Fue porque Fue la única vez Que mi mamá actuó Y fue su última actuación Si decimos algo Se va a cancelar la serie Y entonces La muerte de mi mamá Va a ser completamente En vano Porque no va a salir nada Lo peor todo es que O sea, es eso La mamá murió Intentando ser Muy profesional Y buena En la chamba Y estar con su hijo O sea, era su último recuerdo Entonces Viéndolo desde ese punto Tiene todo el sentido Que hayan hecho la serie Para Muy ilegal Pero todo el sentido Pues no ilegal Porque en las producciones Puede pasar un accidente siempre Pues sí Pero tienes que reportarlo Y eso tendría que estar Más abierto Pero pues se reportó ¿No? Pues ¿Nadie se enteró? No, no se enteró Que era la mamá Pues Bueno, no sé Va a pasar Pero Vamos a ver Porque todavía nos falta El pasado Con Este Esta Kuro Todavía nos falta El pasado con Kuro Me desespero un poquito Esta serie Porque todos Tienen tres nombres O sea Y se refieren a ellos Con Que Shiro Y luego El otro nombre Y luego El nombre completo Y luego Kuro Y nada Es como ¿Por qué no se De por si hay tantas series Por ver Vemos tanto Que se nos olvidan los nombres Y llega esta serie Y les pone Dos o tres nombres Por personaje No tienen Ah, no No tienen No, no Ajá Sí, Ryu Sí, Ryu Ese era el punto Ese era el punto Sí, ya Bien Bien Nos vamos a Iruma-kun Welcome to Demon's School Donde las cosas Se pusieron Muy candientes Sí, era el revés Pero Welcome to Demon's School Iruma-kun Sí, pero así me gusta más Es que lo importante Es Iruma Y es el centro Del chisme jugoso No, pues sí O sea, es la segunda temporada Que ya está como Ay, Iruma malo Mírame, mírame Con esos ojos de maldito Ay, Dios O sea Fíjate que es una cosa muy rara Porque cuando era malo Extrañaba al Iruma normal Pero ahora que es el Iruma normal Extraño un poquito al malo O sea, no es como Eh, y ni siquiera No era tan malo O sea, era nada más Más asertivo Digamos Pero no solo eso Sino que Este Iruma malo Prendió el fuego Y la fogata De varias chicas Iruma malo Sino que también Es el chisme jugoso Esta semana Cuando cuatro de las chicas Demonios Se juntan a tener Su noche de chicas Vamos a tomar Que yo platicaré A ti también Te dijo que te iba a matar Y que te quería cortar Sí, oí, icono Así Fíjale Aquí en la demoníaco Hay todo Pero bueno Nuestras cuatro chicas Empiezan a hablar Obviamente pues De sus chismes De qué acondicionador usan El shampoo Bla, bla, bla Y de repente Llegan a lo jugoso Y empiezan a preguntar ¿Y a ti quién te gusta? ¿Te ha gustado? ¿Te interesa alguien de aquí? La primera en decirlo Es Clara Y Clara Sin pensarlo tres veces Dice Iruma 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 Lo amo Iruma Y entonces así de Wow A Mary sobre todo Se le abren los ojos Así de par en par Así de Tenía una rival Y no me había dado cuenta Ella siempre está con él Y no me había dado cuenta Que era niña Era niña Y está ahí ¡Ah, no! La rivalidad Empieza una rivalidad Bien dura En este momento Y entonces Elizabeth La sucubo Empieza a decir ¡Ay, sí! De hecho cuando se hizo malo Me atrajo mucho Tenía una Esa sensación de seguridad Muy, muy llamativa Y la otra así de ¡Oh, otra! ¡Otra! Y en la sucubo O sea, aguas Aguas Bueno, con Iruma bueno No creo que haya mucha probabilidad Pero con Iruma malo Quién sabe Precisamente cuando Le preguntan a Kerori Que ya es la última que está Ella dice No, no Eso es muy imprudente Ese tipo de cosas No se debe hacer nunca Pero Pero Pues Iruma sí es Como agradable E interesante Y todo esto, ¿no? Porque Pues quién sabe qué Esto vuelve a retomar A que Clara Empieza a decir ¡Ay, Saburo! También lo amo ¡Ay, este! ¡A Asriel también! ¡Ay, también y también y también! No, 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 no Es que estás amando Demasiadas personas, ¿no? Sí, es que yo los quiero todos Ustedes también las quiero No, no Clara, Clara Empieza Empieza Estamos hablando de romance Ah, romance Clara, romance Piensa ¿Te casarías con Iruma? Y es el momento clave Para que Clara Le explote la cabeza ¿Ah, así? Sí, no Está tomando ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser Que no sepas algo Hasta que O sea Sí lo sabes Pero no lo sabes Hasta que Como que ¡Ah, sí, es cierto! Sí, no Y es que Es mágico Es mágico Porque ves que Clara Que usualmente la ves Así con la mirada Perdida en el más allá Y está tomándose De repente así de Suelta la taza Y se imagina Con Iruma casada Se pone roja Y empieza Pues si fuera Iruma Pues igual Si fuera Iruma No estaría mal O sea Ya No, no es posible Qué horror También la otra taruga También la otra taruga Pudo haberlo dicho Así como Ok No se ha dado cuenta Deja todo así Déjalo tranquilo Y que siga con su idea De que es cariño Pero ahí vas Reafirma Reafirma Haz que de verdad Se dé cuenta Es que se lo pregunta Elisabetta Entonces está bien Pero lo peor de todo Es que también Se lo revierten a Meri Así de Y a Meri A ti no Iruma Iruma también es buena Pero a Meri Que sí sabe Desde el principio Que ama a Iruma Desde que se tropezaron En ese En esa esquina Y se dieron cuenta Que es el shoyo Más grande de la historia De los demonios Y que dice Ay Dios Pensá en Iruma Como esposo Y se le van Las cabras también O sea Ella con sus hijos Ahí Todo plan No Ya lo desea Con toda su alma Y están las cuatro Gritando A todo Dios No puedo Porque resulta ser Que el té estaba rufiado Este té Relajante Es un té relajante Porque te hace gritar Todo Todo lo que traes Todo lo que no quieres Que nadie sepa Lo sueltas Todo Lo alteras Y ya Te relajas Y pues ya Ya se sabe Que Iruma Tiene su harem Aquí ya listo Y preparado Todas mías Ya Sus cuatro chicas Demonios Entonces es Iruma Está aplicando El apago ranger Porque se revuelca Con puro monstruo Aunque estas monstruos Si están Si están O sea De muy buen ver Oye Kerori Aunque lo oculte Es la idol Más grande También del mundo De los demonios Asustame Panteón Ahora si que La que está más chica Ahí es Clara Pero pues Ya también Tiene su encanto El hecho de darse cuenta De Oh por dios Me gusta Iruma Vamos a ver Cómo continúa Esto Que lo más seguro Siendo este Shonen Pues se va a quedar Con nadie Quizás Pero Si queda con alguien Yo espero que quede Con a Meri La verdad Dejenos en comentarios ¿Quién sería su pareja ideata? Yo shippeo a Iruma a Meri Eso es todo Ay déjalo Y ahora vámonos con Tokyo Revengers Donde yo les había dicho La semana pasada Bueno no me acuerdo Si lo dijo aquí Pero yo tenía Ese mal presentimiento De Algo ya se resolvió Pero algo no me gusta Algo no me gusta Para nada Y pues todo Regresa al presente En donde vemos Que Hinata Si está viva O Si va a mantener viva Por unas ciertas horas Porque Cada que cambias algo En el pasado Cambias algo En el futuro Y ahora Si bien Hinata Estaba viva Pues Hay un nuevo villano Que ya habíamos visto Anteriormente Que ahora es el líder De la toma Ya no está Mikey De líder Parece en el presente Y pues que no la En el carro O sea no la En sanduichetan Ahí De Takemichi No siento mis piernas Y entonces Una fuerza O sea Takemichi lo intentaba salvar Pero Hinata Tenía una fuerza Porque le hizo así Lo saca volando Antes de explotar Y pues Nada Ahora Ahora sabemos Que todo está Muy mal Y Takemichi Va a tener que regresar Al pasado Imagínate Tener esto Hacer todo Por salvar A la persona Que quieres Estar en el presente Y tener pena De hablarle Porque dices Bueno Realmente Aunque la acabo de ver Dos años atrás Llevamos dos años Sin vernos Y pues que pena No sé de qué hablar Esto era mi novia Yo Ella me cortó En mi recuerdo Pero ahora resulta Que yo la corté Ella No sabemos qué hablar Y cuando apenas Van a empezar a hablar Cuando apenas Está como Hinata Diciéndole No pues sabes Que es que Si me gusta Así todo Y no te he podido Olvidar Pum Te la matan O sea No sé No sé cómo sentirme Es como si acabaras Un videojuego Y luego resulta Que tú eres el malo O sea Pues mira Yo nomás espero Que esto no sea Life's Strange Y entonces Tenga que sacrificar A toda la ciudad Para que Hinata Sobreviva Pues quién sabe Porque ahorita Justamente inicia El nuevo arco Como les hemos dicho Todavía no hay Bueno hasta el momento De grabar esto Quizás cuando Esté saliendo Ya hay Pero hasta el momento De grabar esto Todavía no hay confirmación De cuántos Capítulos va a tener Esta serie En la temporada Que es una temporada Largada Pero ya empezó El nuevo arco Ya tenemos este nuevo Poster que es rojo Con los rombos Y todo Y pues vamos a ver Esta nueva Intento de Takemichi De evitar que esto De evitar que esto Que acaba de pasar Pase Y pues bueno Aunque también hay Unos huecos argumentales Ahí También hay unos huecos Ahí donde dejaron No a esos No a esos Porque por ejemplo El hermano de Hinata Es que sería muy largo Pero si Takemichi Está viajando al pasado Y cuando regresa al futuro Pues toda la línea Cambió Entonces la gente Cambió Y no tiene Esos recuerdos Que tenía antes Entonces ¿Cómo puede ser Que el hermano de Hinata Le dice Lo lograste Takemichi ¿Cómo puede saber Que lo logré Si tú no te tienes Que acordar de nada Porque cambié El futuro? Pero bueno Quizás no cambie El hecho de que Siga regresando al pasado Para arreglar las cosas Lo que significa Que el primer Marco rojo Para que las cosas Se hayan solucionado Es Que el hermano No diga que me acuerdo Que te hayas regresado al pasado Pues no sé Pero ya lo había cambiado Y se acordaron No sé Hay unos huecos argumentales Pero se está poniendo muy bueno Y ahora sí Takemichi dice Yo ya me cansé de esto Soy Ya no voy a hacer Pukekichi O sea Pukeke Takemichi Sino que me voy a hacer El líder de la toma Ahora yo voy a ser El más perrón aquí Como diría Naruto Porque Naruto también era rudo Digo rudo Rubio La rudo La rudo La rudo No rubio Y pues vamos a ver Qué pasa en el siguiente episodio Y antes de cerrar Creía que me iba a olvidar Pero no Yue ¿Dónde está Tu número de gimnasia? Estábamos trabajando en eso Ha habido mucha lluvia Últimamente Pues Lo que vamos a hacer Y temo por mi vida Lo que vamos a hacer es que Este video Se va a tener de grabar ahorita Pero El día de mañana Vamos a grabar El número De Yue Acrobático Y después lo vamos a insertar Para que salga aquí Si cuando estoy diciendo eso Tú lo estás viendo Bueno Cualquier uno de nuestros espectadores Lo está viendo Y al final del video No sale el número acrobático De Yue Este Yue va a tener que hacer Doble número acrobático ¡Ay no! Sí Entonces tú sabes Mañana lo tienes que hacer Mañana lo tenemos que grabar O vas a tener que hacer En vez de 30 segundos Un minuto Pues ya Ya veremos Pues pero No No vamos a ver Pero la lluvia No Nada Entonces aquí está Con ustedes El número Acrobático De Yue ¡Woo! Y sin saber Si va a salir o no Porque esto lo estamos grabando En el pasado Pues con eso terminamos Con los chismes De esta semana En las siguientes semanas Va a haber un poquito De sequía Porque vienen nuevos estrenos Pero recuerden Que no todos empiezan Luego luego inicia Julio Van a estar iniciando A lo largo De las primeras semanas Algunos inician Hasta finales de julio Entonces Pues ahí vamos a tener Medio sequía Poquitas chismes Y todo Pero vamos a arrancar Vamos a seguir Haciendo tonterías Pero bueno Esperemos que les guste Déjenos comentarios Campanitas Suscríbanse Etc Etc Comentarios Para que vean Que si cumplimos Los retos Como Yue pidió Ahí están nuestras redes Suhey Suhey Polo Acaba de abrir Suhey también Su Twitch Para que la vean dibujar Pero dice que también Dice que a veces Sin querer poner cosas De la morbozona Ahí Que está dibujando Y este no va ahí Pero bueno Y nosotros estaremos Viendo la siguiente semana En La morbozona Acrobática Acrobática ¿Qué? 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 ¡Gracias!